Buenos días, estudiantes. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Bendiciones para todos. Buenos días, Miss. Hoy 23 de noviembre. Bendiciones. Qué lindo, por ahí veo ya este adornado. Ya llegó la Navidad, ¿sí? ¿Hace esto, verdad? Sí, Miss. Sí, mija, ya llegó la Navidad, sexto año. Bueno, poco a poco pues vamos a ir decorando, ¿no? Yo también voy a ir decorando poco a poco también, ¿no? Bien, los invito a la oración. Hoy tenemos, como usted ya sabe, en noviembre es el mes de todos los santos. Y tenemos hoy día, pues vamos a conocer a San Francisco de Así. Les va a poner una canción y también un video de su vida, ¿no? Ustedes han escuchado ese nombre, ¿no? ¿Del Santito? No, Miss, yo no escuché. ¿No han escuchado en la ciudad de Guayaquil? No, cuando nací, no. ¿Una ciudad? Hasta ahora. Hay un colegio que se llama San Francisco de Así. Mi, yo sí sé cuál es. Mi mami estudió ahí. Muy bien. Su mami estudió ahí. Muy conocido el colegio, ¿no? Muy reconocido. Muy conocido, ¿no? Un colegio que se llama San Francisco de Así. Va por el camino, pies descalzos, repartiendo al mundo, paz y bien. Es su compañera la pobreza, es su libertad no poseer. Va por el camino, pies descalzos, repartiendo al mundo, paz y bien. Desde allí al vestido es su realeza, va a buscar al hombre pecador. Por el camino, de ellos, vida y bien. Porque es su señor quien reba fuerzas. Y le dio sus llana por amor. Por amor. Y el descalzo sin fallar Un camino en la venta Y vivir en amor Pongan atención pues al video de la biografía De San Francisco y así San Francisco de Asís Francisco nació en Asís, Italia en 1182 Tras combatir en el ejército Se dedicó a la oración Su orden que se distinguía por su gran capacidad de servicio a los demás Creció más allá de los Alpes Y tenían misiones en España, Hungría y Alemania Renunció a sus riquezas y las de su familia Para dedicarse a los pobres y más necesitados Muy bien, entonces los invito a la oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Las intenciones del día de hoy son Por todas las familias del mundo Para que por intención de todos los santos Nunca les falte el pan de cada día El trabajo y la salud Roguemos al Señor Señor, escucha nuestra oración Por la salud de todas las personas del mundo Especialmente ahora que la humanidad continúa luchando contra la pandemia del COVID-19 Roguemos al Señor Señor, escucha nuestra oración Para que los buenos ejemplos de los santos y santas del Dios Nos inspiren a ser mejores personas Roguemos al Señor Señor, escucha nuestra oración Ahora sí, vamos a pedir, mis niños, como siempre Yo les digo que cierren sus ojitos Y pidamos su intención Por su hogar, por su familia Por ustedes, por los aportes que están realizando Roguemos al Señor Señor, escucha nuestra oración Señor, escucha nuestra oración Y el tema de hoy es, como ya veníamos Pues yo siempre les coloco pues la canción del santo Y también les coloco pues el video de su biografía Ahora sí, vamos a que alguien me ayude con la lectura De el tema 14 Ya ver, la poja es San Francisco de Asís Un solo rayo de sol es suficiente para ahuyentar muchas sombras Francisco de Asís Nació el 5 de julio de 1182 En Asaís En el seño de una acumulada familia Hijo de Dona Pica, Paul LeMond Y de Pedro de Bernode Durante su juventud Llegó una vida mudada Una batalla entre Asís Y Perugua Estuvo encarcelado un año En esta situación de prisionero Padeció una grave enfermedad Durante la cual decidió cambiar su forma de vida En 1205 ejercició la caridad Entre los leprosos Y comenzó a trabajar en la restauración De ruinas de iglesia Debido a una visión en la que él Crucifió de la iglesia En ruinas de San Damián En Asia Le ordenó que se separara su casa Los gastos en horas de caridad En porvención a su padre Llegó a deshederarlo Renunció a su rujosa ropa por una capa Y decidió los tres años siguientes Al cuidado de los lepros Y el proscristo En los bosques del monte Subastia Restauró la reunión Capilla de Santa María de los Ángeles En 1208 Durante una reunión Escuchó una llamada Avisándole que saliera al mundo Y siguiendo el texto de Mateo 10 5 14 No poseyera nada Pero pusiera el bien por todas partes Cuando regresó a Asís Ese momento Ese mismo año Empezó a predicar Probando La renovación de la espiritualidad De Cristina En el siglo 13 Reunió a los doce discípulos Que se convertirían A los hermanos originales En su origen Más tarde Llamada a la primera orden Y la eligieron superior En 1212 Recibió a una monja de Asís Y a Clara En la comunidad francesa A través de ella Se estableció La orden De las damas pobres Las carizas Más tarde Segunda orden Frescana Muy bien Gracias Yawal Ayúdenos con la Siguiendo la lectura En 1212 Emprendió camino A Tierra Santa Pero una tempestad Le obligó a regresar Otras dificultades Le impidieron cumplir Gran parte De la labor misionera Cuando llegó a España Evangelizar A los Musulmanes En 1219 Se encontraba En Egipto Donde pudo predicar Aunque no consiguió Convertir al sultán Viajó después A Tierra Santa Permaneciendo ahí Hasta el año 1220 Quiso ser martizado Y se Alegró El saber Que cinco Monjes Franciscanos Habían muerto En Marruecos Mientras cumplían Sus obligaciones A su regreso Encontró Oposición Entre los Frailes Y renunció Como superior Dedicando los Años Siguientes A planear Lo que sería La tercera Orden Franciscana La traición De poner El Belén En el mundo Se remonta Al año 1223 En una Navidad De La villa Italiana De Grecia En esta Localidad San Francisco De Asis Reunió a los Vecinos Para celebrar La misa De medianoche En Derredor De un Pesebre Con la figura Del niño Jesús Moldeando Por las manos De San Francisco Se cantaron Alabanzas Al misterio Del nacimiento Desde entonces La fama De los nacimientos Y su costumbre Se extendió Por todo el mundo Francisco De Asis Falleció El 3 De octubre De 1226 Cerca De la capilla De Porciuncula Y fue Sepultado En San Giorgio Fue canonizado El 16 De julio De 1228 Por el papa Georgio Noveno 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 Sus restos Se encuentran En la basilica De San Francisco De Asis En 1980 El papa Juan Pablo II Le proclamó Lo proclamó Patrón De los Ecolistas Sus emblemas Son el lobo El cordero Los peces Los pájaros Y los estigmas Su festividad Su festividad Se celebra El 4 De octubre Muy bien Gracias Entonces ya conocemos Pues quién fue San Francisco De Asis Igual una de sus frases Es un solo rayo De sol Es suficiente Para avientar Muchas sombras Entonces mire Que él dejó Todo su dinero Era de una familia Muy adinerada Y su familia No quería que él sea Pues Este Sanfricano ¿No? Entonces Lo que pasó Es que Lo desederado Su papá Pues ya Él ya no tuvo Dinero Y entonces Pero él se dedicó ¿A quiénes? A los pobres ¿No? Dejó toda su herencia Todo Pero él se dedicó A Dios A Dios Se dedicó ¿No? Entonces como dice siempre Y la frase que siempre Yo coloco aquí arriba Agradar a Dios Y no a los hombres ¿No? Entonces él también Pues hizo eso También agradó a Dios Y no a los hombres Y siguió pues Él siempre Con su El camino Pues a llegar A una vida santa ¿No? Y llegar pues Con todo el amor Que Dios le dio A ese fuerte Que él tenía ¿No? Quería él Que todas Las personas Llegaran pues El camino de Dios Llegaran a Dios Y él pues Que él que hizo Él iba por todas Las partes ¿No? Entonces él Quería que Todas las personas Siguieran ese camino Pero a veces No lo consiguió ¿No? Entonces Pero en ese En ese tiempo Pues este Lo que se Dedicaban pues A la vida de Dios A llevar esta vida ¿No? Entonces eran Martirizados ¿No? Entonces muchos de ellos Morían En manos de estas personas ¿No? Que no los comprendían Y no los entendían Pues entonces Aquí en la ciudad De Guayaquil Hay una Un colegio Que se llama San Francisco Y así Dedicado pues A este santito ¿No? Entonces Ayúdenos Y al Seguir pues Con la oración Padre nuestro Que estás En el cielo Sanificado En el cielo Sanificado En el cielo En el cielo Así como están Estas lindas Velitas Que me gustan Colocarlas Para que ustedes Vean Que están Prendidas Así pues Que se prendan Nuestra vida Nosotros somos Los que le damos Color a nuestra vida ¿No? Entonces siempre pues Si nos levantamos Bien pues le agradecemos A Dios Por estar vivos ¿No? Muchas personas Están en un hospital Están En un cementerio Están velándose Han tenido un accidente Pero gracias a Dios Nosotros nos encontramos Aquí sentaditos ¿No? Entonces Que la Virgen María Nos bendiga Dios te salve María Llena eres Gracias Saludos contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús A una María Madre de Dios Llena por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Amén Por los siglos de los siglos Amén Y para que la Virgen María Bendiga pues hoy Esos aportes Que salgan bien ¿No? Entonces Dediquémosle Y que la Virgen María Los bendiga Hoy, mañana y siempre Yo digo Y siempre cerrando Sus ojitos Con esta Esta oración Sagrada María Vuestro esclavo Soy Con vuestra licencia Amén 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 Un ratito para tomar el liste de ahí le coloco el inicio nacional, ¿no? Un ratito para tomar el liste de ahí le coloco el inicio nacional. Un ratito para tomar el liste de ahí le coloco el inicio nacional. Un ratito para tomar el liste de ahí le coloco el inicio nacional. Un ratito para tomar el liste de ahí le coloco el inicio nacional. Icedo. Ahí está, Icedo. No veo, Icedo. Es una pregunta. Nosotros hicimos cientos naturales. Carpio. Carpio. Presente a mis bendecidas. Carriel. Bendecida en mis presentes. Castro. Castro. Contreras. Presente a mis. Contreras. García. Lapo. Presente a mis. Maldonado. Maldonado. Presente a mis. Martínez. Presente a mis. Mejía. Presente a mis. Mendoza. Presente a mis. Miranda. Presente a mis. Pérez. Presente a mis. Rodríguez. Bendecida a mis. Ruiz. Bendecida a mis. Sánchez. Sánchez. Villalba. Presente a mis. Villón. Presente a mis. Yagual. Presente a mis. Magner. Por favor. Pónganse de pie. Vamos con el hino nacional. Déjenme coger el de acá del internet. Porque acá este siempre se me. Sí. Ahora sí. Descanso. Atención. Firmes. Descanso. Atención. Firme. Por favor. Maldonado. Pónganse de pie. Igual Miranda. De aquí. Yo lo estoy mirando. y abran el micrófono, por favor. Uno, dos. Descanso. Firmes. Uno, dos, tres. Arriba su. Este. Brazo. Al pecho. Al corazón. Muy bien. Y no se mueva. No se anden moviendo. Y todos, por favor. Cantando. Aquí lo he puesto desde él. Ahora sí. Hombre. Salwa. Hoy. Aquí. Hoy. Hombre. ¡Suscríbete al canal! 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 Por si acaso, eso del agua es homogéneo, heterogéneo, el agua es heterogénea, por si acaso, creo que ahí hay una pregunta, no sé, algo así, es heterogéneo. Pero acuérdense que no son las mismas, otra cosita es de que hagan bien, analicen antes de, analicen bien, miren bien lo que, lean bien antes de realizar la prueba, ¿no? Antes de contestar, dígame. Usted puso algo de unir con líneas en la prueba. Es este, no es unir con líneas, es este, relacionar. Tiene que leer bien la relación, pero tiene que leer bien la relación. Sí, es que yo no sé. Una pregunta. Sí, una pregunta. Este, hoy día, este, nosotros hicimos los cuestionarios de ciencias naturales. Mamita, yo se los envié y yo se los dije el día viernes que yo los enviaba. Porque ya yo tengo que darles clases. Y yo los envié, yo se los dije, se los envío para que. Sí, pero resueltas. Ah, para que usted lo resuelva. Y ya le enseñé cómo debe de resolverlos, de acuerdo a las diapositivas. Hay algunos que hay que resolver, usted sabe, este, ya ustedes pueden resolverlo, con de acuerdo a la diapositiva. Mi, ese, de relacionar con líneas, no puedo yo porque ando en celular. ¿No estás en tu casa, Billón? No. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Pero tenés que acuérdese que ustedes, para dar el aporte o examen, ustedes tienen que estar en una computadora. Porque después no pueden poner relacionar. Ya se les dice con tiempo, también es, se les ha dicho con tiempo. En la tarde no la puedes dar en tu casa. Ya mismo. Ya en la tarde. En la tarde déla en la casa. Yo la voy a dejar ahí abierta para que usted la pueda dar. ¿Alguien más está en celular? Para que la dé en la tarde. Pero usted sabe que se le ha dicho con tiempo, pues, que usted tiene que hacerlo esto en una computadora, ¿no? Para eso de las relaciones, porque a veces lo hacen mal ahí en la, en el teléfono. Los que tengan en celular, solamente uno la puede dar en la tarde. Ahí está la asignación, se la voy a poner en la tarde a Billón. ¿Alguien más? Ahí también a este, a Villalba, también en la tarde, también ya tiene asignado lo del día viernes. Ya, lo del día viernes, que no pudo dar. ¿Alguien más? Diga, Isabela, escriba, porque usted no la puede escuchar. Sigue escribiendo. Sigue escribiendo. Sigue escribiendo. Sigue escribiendo. actualice la página para que le salga porque todo estaba con la imagen en la polea no le sale la imagen a mí también me sale una pregunta yo le puse la imagen claro es que ustedes entran tienen un problema ustedes entran y no actualizan la página entonces nomás entran